En el marco del programa de tenencia responsable de mascotas que lleva adelante la Intendencia de Maldonado, el miércoles 4 de mayo se brindará servicio de castraciones caninas frente al salón multiuso de barrio Hipódromo. Durante toda la mañana de esta jornada, el móvil permanecerá localizado sobre la calle Arachanes, entre Boanes y Guenoas, con el fin de proporcionar esta prestación bajo régimen gratuito. Se recuerda a la población que las operaciones se hacen por orden de llegada, de acuerdo al cronograma elaborado por la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia. La próxima fecha será en la ciudad de Aiguá el 11 de mayo.